¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Empuja, empuja! No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Vamos a dividir el robot en cuatro partes. El cerebro, cual manda las órdenes al resto del robot. Las ruedas u orugas, las cuales son antideslizantes. El gancho, que se encarga de coger al señor o señora y moverlo y desplazarlo hacia la piscina. Y el armazón que sostiene todo el robot. El usuario activa el robot mediante un comando de voz que saluda. Tras el saludo inicial, el brazo desciende, permitiendo al usuario engancharse con un arnés tras un tiempo determinado. Suspenderá al usuario en el aire, lo colará en el agua y le dará tiempo para realizar sus ejercicios de rehabilitación. Mediante otro comando de voz, el robot volvería a elevar al usuario y a colocarlo encima de su silla de arredas. Y tras otro tiempo de espera para que se desabroche el arnés, el robot elevaría el brazo y se despediría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!